hola a todos bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo nuevo os voy a enseñar esto de fischer box es una caja de señuelos que me ha mandado esta empresa tiene diferentes packs dentro de su web y eliges uno es una suscripción mensual tiene diferentes descuentos dependiendo del pack que elijas y te manda una caja a casa con señores de agua dulce o de agua salada que tampoco saben lo que son es una caja misteriosa me mandaron esta que es la que estoy enseñando y con la que posiblemente saldré a pescar y otras dos más que deje en españa para sortear la una a través de youtube y la otra a través de instagram eso lo contaré en otro vídeo y como decía seleccionar el pack que queréis o lo mandan a casa con el envío está incluido dentro del precio de la suscripción y vamos a abrir a ver qué tal que trae el link para para la web para que les sea un vistazo y eso lo dejaré en la descripción esa es la caja aquí con un metro y tenemos diferentes señores unos vinilos tenemos aquí un pega aguja de sabat sal tenemos un jake también que le voy a meter una cita de tamaño está bastante bien 30 gramos uno de estos de estilo pencil y un top water un popper de 24 gramos la intención es allá que me ha mandado lo voy a probar y os cuento a ver qué tal este en color blanco la verdad que quieres que os diga les dije que pescaba en mar echaron un vistazo al canal y los señores que me han mandado me gusta me gusta la elección que han hecho hasta aquí esta intro como decía os dejo el enlace en la descripción del vídeo a su página web voy a dejar también un código que me han mandado de descuento las 50 primeras personas que hagan un pedido tiene un descuento de 10 euros hasta aquí la intro y nos vamos a pescar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Color blanco. ¡Vamos! 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 Bueno chavales, hasta aquí el video de hoy. Al final ha salido una, como viste, aunque un poco accidentado porque se me acabó la batería justo cuando tuve la picada. Y bueno, que se lo va a hacer, cosas que pasan. Eso, como os digo, salió esta. Y hemos conseguido sacar algún pez con los señuelos estos de la caja. Que me vine para probarlos a ver que tal y al final han dado resultados. He estado probando el popper que venía, que es una especie de popper, pero demasiado grande para el tamaño que tienen aquí las lubinas. Así que metí el paseante este blanco. Y la verdad es que me gusta. Tiene un buen lance y has dado un pez. Así que nada, reto conseguido porque más o menos me lo propuse como un reto, a ver si era capaz de sacar algún pez con ellos. Y viendo lo difícil que está, no está mal. Os dejo, como dije en la intro, en la descripción del video, el link para que echéis un vistazo a su página y un código de descuento a los 50 primeros que hagan un pedido si alguien quiere hacerlo. Y nada, eso es todo. Si os gustó, darle like, compartirlo y nos vemos en el siguiente.